Para hacer más como el protocolo formal, pues esto normalmente que hacemos en estos talleres es generar, como decía Marcela, una memoria. Entonces lo que queremos hacer con este micrófono, aunque no amplifique, es que si vamos a hacer alguna intervención, pues que la podamos hacer, perdón, usando el micrófono para que nos quede esa memoria. Profe Juan Diego, mil gracias nuevamente y para recordar lo que estamos haciendo hoy es la segunda sesión de un par de talleres que denominamos relación profesor-estudiante para la activación del aprendizaje y justamente partiendo de esos dos actores tan importantes, es que venimos hablando desde la semana pasada, hicimos algunas, no sé, profe, si quisiera hacer algún recuento, sobre todo para el profe Juan Pablo, de lo que estuvimos hablando muy, muy someramente, para ya dar paso a lo que vamos a hablar hoy. Perfecto. Bien, nosotros empezamos, a ver, yo quería hacer como una mención de, un poco como de historia antigua, de citar, digamos, un ejemplo de cómo, por ejemplo, Confucio tuvo, bueno, Confucio era un personaje muy especial, un hombre muy erudito, un diplomático, con experiencia militar, parece que era un arquero muy bueno, era un hombre en una época en que no todos sabían leer y escribir, un tipo preparado, muy interesado en la conservación de la información, entonces él se dedicó en unos textos, en unas tablillas de bambú que denominaron analectas, toda esa tradición oral, entonces él la guardó, no la guardó solo, él la guardó con muchos de sus discípulos, entre ellos Mencio, que es uno de los más conocidos. Entonces, la pregunta ahí era como, ¿cómo es esa relación maestro-aprendiz? Entonces, ¿qué se ha perdido? O sea, se ha perdido y queríamos hacer conciencia de que hoy un profesor es una persona en la que casi que el estudiante dice, yo estoy pagando en Eafit, entonces yo casi puedo hacer lo que me dé la gana, usted simplemente, yo puedo venir a clase si quiero, ¿cierto? No estoy obligado como a rendir pleitesía, puede que el tema que usted esté dictando no me interese, pero lo tengo que ver. Entonces, hay una serie como de circunstancias que me parece, ¿cómo estás? Me parece como que han desdibujado eso que yo quiero como recuperar desde el principio. También citaba el ejemplo de Leonardo con el taller de Verocchio, que es muy hermosa la historia de él, cuando, pues yo insisto mucho de lo que yo he leído, porque le he dedicado como un poquito al tema de Caterina, Caterina era la mamá de Leonardo. Y hay una cosa muy especial, yo pienso que Caterina fue la maestra de Leonardo, porque ella lo entregó, como ella, ella era, digamos, una criada que tuvo un hijo por fuera del matrimonio de Ser Piero, que era el papá de Leonardo, que tenía ya su familia constituida como con 10 o 11 hermanos. Entonces, ella fue la maestra de Leonardo, o sea, yo digo como que ese Leonardo que nosotros conocemos, se lo debemos a esa mamá que le dedicó tanto tiempo, por tanto, lo tuvo que haber educado en un entorno de mucha curiosidad y de muchas ganas de aprender cosas. Tanto así, que parece que ella fue la que le dijo a Ser Piero, pues a su amante oficial, vea, este muchacho es un muchacho muy talentoso, es un muchacho muy excepcional, ayúdelo a salir al otro lado, y lo introdujo al taller de Verrocchio. Y es muy especial porque Leonardo sobresalió como ninguno de esa familia, y los otros hermanos de Leonardo no fueron personas común y corriente, como la cantidad de anónimos que somos en el mundo, que no vamos a quedar en Wikipedia, pues, o en las enciclopedias oficiales, ¿cierto? Entonces, a eso voy un poco como que ella fue una maestra extraordinaria, pero después se lo entregaron a Verrocchio, y él le enseñó tanto la parte, le enseñó una cosa muy hermosa, y es, él entró, y ya Leonardo parece que tenía muy buenas habilidades, y Verrocchio le dijo, no, usted no va a pintar, usted no va a esculpir, usted va a preparar las tierras, en el mortero, le va a echar aceite, me la va a ayudar a moler, y se la va a pasar a los compañeros que están trabajando en cada lugar. Entonces, él era un, me limpie las mesas, me organiza los caballetes, me hace la imprimación de los lienzos, o sea, lo puso a trabajar casi seis meses o más en ese... Y Leonardo, vos te imaginas las ganas de ya querer pintar y miraba los cuadros que estaban haciendo, y no podía hacerlo, él estaba como un muchacho de oficios varios. Pero la finalidad de eso realmente era que tenía que aprender el oficio desde cero, cómo se prepara la pintura, desde cero, qué es el aceite, qué es la trementina, cómo se saca la trementina, cómo se extrae la trementina, cómo se hace la imprimación del lienzo, cómo se organizan los colores, hasta dónde se pulverizan los tonos, o sea, una cantidad de elementos que terminan siendo determinantes para que cuando él ya coge los materiales y Veróquio le dice, bueno mijo, ese lienzo que hay allá es suyo, ahora sí, arranque. Y a otro muchacho le encarga ya el trabajo de Leonardo. Y Leonardo empieza a hacer sus obras con la asesoría de este maestro, y sigue como ese proceso hasta el punto en que Veróquio dice, este muchacho dibuja tan bien que yo ya no lo voy a hacer, ya me superó, o está haciendo cosas que yo no voy a ser capaz de hacer. Cuando hace unos rostros, domina la anatomía, o trabaja el esfumato, que es una técnica inventada por Leonardo, y la desarrolla. Entonces es muy bonito como que detrás de eso el maestro y el aprendiz establecen una relación muy especial y de mucho respeto, de mucho compromiso, de realmente el estudiante o el aprendiz quiere obtener del maestro todo el conocimiento. Hay una, bueno, ahí mostrábamos algunos de los acuerdos, el muchacho entra alrededor de los 11 años, 12 años, y se puede quedar alrededor de 8 años trabajando con el maestro. Aparecen después como el maestro, el oficial y el aprendiz, y el oficial es como el intermediario que va a reemplazar al maestro, y el aprendiz le ayuda al oficial, ya empieza a ver como una jerarquía, digamos, distinta. Entonces queríamos hacer un poco como eso y volver un poco ya a la universidad y a decir, bueno, ¿qué está pasando en la relación profesor-estudiante? ¿El profesor está en qué posición frente al estudiante? ¿Está sometiendo al estudiante que usted tiene, tiene que aprender esto? ¿O está proponiéndole al estudiante, hombre, vea, está este tema, ¿cómo lo querés abordar? Mira qué tan interesante es esto y aquello, ¿cierto? Busca como emocionar al estudiante y contarle el potencial que tiene ese campo del saber y mostrarle la relación que ese campo del saber tiene con otro montón de disciplinas, la incidencia social y cultural que tiene desde el pasado y la proyección que tiene hacia el futuro, no sé, una cantidad de elementos epistemológicos que oculta todo el proceso del aprendizaje. Entonces veíamos que, inclusive teníamos unas frases ahí que decíamos, hay profesores que dicen, es que me están llegando unos estudiantes con un nivel muy malo. Y bueno, ¿eso qué significa? Ese juicio del profesor de que me están llegando los estudiantes muy malos, ¿qué? A vos estás de profesor y te llegan 20 estudiantes con un cierto nivel de conocimiento, con una cierta actitud, no solamente hacia vos, sino hacia el campo del conocimiento, hacia la universidad misma, hacia el aprender. Tienen el celular en la mesa, están chateando, tienen el computador abierto como Andrés, distraídos pensando en una cosa o en la otra. O sea, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Cuál es ese escenario? Entonces, queríamos como reflexionar sobre el profesor. Esa es una reflexión seria de parte del profesor, decir que los estudiantes le están llegando así. ¿Él puede hacer algo? O sea, yo por ejemplo que trabajo en primeros semestres, puedo hacer algo para reparar lo que pasó de primaria a, ni siquiera de primaria, desde preescolar, ni siquiera de preescolar, desde la familia. Desde la familia. Y si la familia tiene disfunciones, entonces tendría que hablar sobre los problemas de los papás de esa familia. Y sobre la familia de esa familia, porque también las familias pueden heredar esa disfuncionalidad. ¿Cierto? Entonces, y se vuelve un problema cultural. Terminás diciéndonos que nosotros tenemos un problema de un bagaje cultural mucho más atrás. Ahorita lo vamos a ver, y yo creo que eso les va a parecer muy interesante, por ejemplo, en el caso de Israel. En Israel hay una experiencia muy bonita, y es, te hacen un examen de 50 preguntas. ¿Vos respondés? El estudiante respondió 30 preguntas buenas y 20 malas. En Colombia, ese muchacho sacó 3, ¿cierto? Listo. Sacó 3, pasaste raspado. En Israel le hacen, le dicen, a mí no me importan las 30 que ganaste. Venga, sentémonos y miremos las 20. En esas 20 es donde tenemos que trabajar. Y vamos a trabajar en conocer los problemas de aprendizaje que vos tenés con respecto a esos 20 tópicos, de esas 20 preguntas. Entonces, ellos no se preocupan por lo bueno, se preocupan por lo malo. Por los errores, por los errores cognitivos, por los errores metodológicos, por los errores de aprendizaje, por los errores, los preconceptos, ¿cierto? Los, 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 un aprendizaje, digamos, de, un conocimiento prescientífico, ahí. Entonces, ellos abordan eso y le ayudan al estudiante a resolver esos 20, esos 20 puntos. Los otros 30 están bien, no hay ningún problema. La pregunta es, nosotros lo hacemos. Un profesor le perdieron, el estudiante sacó 3. El profesor se dedica a trabajar los puntos que no respondieron bien los estudiantes. Perdió, en cálculo, quedaron pendientes esos ejercicios. Se encarga entonces de decir, vamos a dedicar dos o tres semanas a resolver los puntos en los que casi todos fallaron, para tratar de, a que aprendan bien eso en lo que no están bien. No me interesan los otros 30, dejémoslos aparte, vamos a abordar esto. Entonces, ellos tienen un escalonamiento que es, que eso te tiene que hacer reflexionar como persona, como profesor, como estudiante. Porque ahí es donde vos decís, Israel tiene una reputación de ser una cultura con una cohesión social extremadamente alta. O sea, ellos se hacen matar por defender el Estado de Israel de 1948 para acá. Contra cualquier país. Contra cualquier país. Entonces, esa cohesión cultural, y ellos no tenían esa cultura, o sea, ellos son una cultura diseminada por todo el planeta. ¿Sí o no? Ellos están, ellos, ¿cómo era que lo llamaban? La, los judíos que estaban en, la diáspora. La diáspora. La diáspora. Entonces, vos decís, eso, cuando se fundó el Estado de Israel, entonces, todos los, todos los judíos de todos los sefardíes llegaron de todas partes del mundo y dijeron, ¿quiénes se van a quedar a vivir en Israel? ¿Cuál va a ser el proyecto? El proyecto de Israel. El proyecto tecnológico, el proyecto cultural, el proyecto educativo, el proyecto, el aprendizaje por proyectos. ¿Cómo vamos a aprender por proyectos? Y hoy es uno de los países, por ejemplo, que no tiene agua, prácticamente tiene muy poca agua, y es uno de los cultivadores de frutas y de verduras más sofisticados del planeta. Esos cultivos hidropónicos y los cultivos de goteo son israelíes. Y tienen, o sea, son gente muy, muy, que culturalmente abordan muchos problemas. Tienen un aprendizaje muy interesante, por ejemplo, con la Torah. Cogen la Torah y se sientan dos jóvenes. La Torah tiene un texto central, ¿cierto? Abres el libro y tiene un texto central. Y a los lados del texto central hay unos textos de unos rabinos. Los Midrash. Sí. Entonces, hay unas, son como unas interpretaciones, hay una hermenéutica del texto central alrededor de lo que hay ahí en ese, en esa, digamos, el Nuevo Testamento. Unos documentos ahí centrales. Y los muchachos se tienen que sentar como dos horas a debatir sobre lo que dice el texto central y lo que dicen los demás. Y es una argumentación fuertísima entre unos y otros. Eso que le está dando a estos muchachos un nivel de elocuencia, un nivel de argumentación. O sea, en definitiva, para mí es, ¿qué te da el lenguaje? El lenguaje como lenguaje. La estructura lingüística como base del proceso cognitivo y el pensamiento, ¿qué te da? Al vos estar en un diálogo de tira y afloja con el otro y de argumento va, argumento viene. Tiene un proceso, una refinación, una refinación de tus ideas, una decantación de tu conceptualización, de tu posibilidad de hacer abstracciones, de manipular un montón de símbolos completamente nuevos que los puedes hacer unas transferencias analógicas piladas a otros campos del saber. Porque prepara el sistema cognitivo. Es como decir, tanto el hardware de tu cerebro, porque cuando aprendes, lo que haces es hacer una conexión neuronal fisiológicamente real, una red neuronal real, tangible, nueva. Y además estás haciendo fluir por ahí, por los potenciales de acción que viajan por las neuronas, información de última generación a una velocidad extraordinaria. Entonces, vos decís, esos ejercicios que ellos hacen como cultura, las mujeres prestan servicio militar, bueno, hay un montón de fenómenos, ese tipo de cosas, la educación es un problema cultural, no es un problema de una institución educativa. Una institución educativa no hace verano. Aquí, por ejemplo, tenemos el Instituto Merani en Bogotá, que es para superdotados. ¿Cómo transferir el know-how de lo que hace Julián de Subiría con los muchachos del Instituto Merani al resto de las instituciones educativas? No lo sabemos. La metodología de pedagogía conceptual, es como lo que más ellos desarrollan. ¿Qué know-how transfieren los colegios que están en la punta del iceberg en el ICFES? ¿Qué le transfieren al resto? No, 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 ellos son muy buenos. No sabemos ellos qué transfieren de su know-how a las otras instituciones. Porque si no lo transferimos como cultura, ellos van a quedar, ellos, muy buenos. Como si vos dijeras, Apple tiene el know-how de hacer unos celulares súper bacanos, con un software especial y ya. Se vuelve que no, lo que te mandé en el correo, el conocimiento debe ser compartido. O sea, eso tiene que ser para todos. Sobre todo en educación. Sobre todo en educación. Entonces, tenemos una discusión así un poco sobre, bueno, cuáles son los roles, el estudiante con el estudiante. O sea, que los estudiantes y los estudiantes aprendan juntos. Hay una frase que yo defiendo a capa y espada. Es esa. El ser autodidacta. Es que, ¿a vos cuándo te dejaron de enseñar? Para que vos te dedicaras, vos, a aprender. Cuando empecé a ser profesor, a mí me tocó, a la brava, a aprender a aprender. Claro, claro, claro. Pero sí me entendés, es a eso. Cuando, un momento en que Andrés estaba, déme en información, tal cosa, llegó un punto en que él dijo, ya, yo ya, yo ya, yo ya solo hago el resto. Yo ya, yo ya sé aprender. Y ya sé leer mis libros y yo ya sé abordar mis problemas y yo ya sé ver cómo me enfrento a la incertidumbre de muchas cosas. Entonces, si el aprendizaje no nos da autonomía intelectual, emocional, cualquier otro carácter, ¿de qué estamos hablando? O sea, el aprender para toda la vida significa, de cierta manera, que somos gregarios y necesitamos a otros para seguir interactuando. Pero el aprendizaje es un problema personal, es una actitud tuya frente al mundo. ¿Vos qué haces con tu sistema cognitivo desde que te levantás hasta que te acostás? Desde que naces hasta que te morís. ¿Qué haces con vos mismo? Te haces cargo de vos. Llenas tus propios vacíos, lees los libros que vos no habías leído, documentas cosas que antes no habías documentado. Yo, por ejemplo, preparo clases, pero no porque la tenga que preparar solo para mis estudiantes. Ahí hay algún porcentaje, pero las preparo por mí. Porque lo que le decía yo a los profesores cuando empezamos en Ingeniería y Diseño, Juan, ¿qué tengo que preparar para esa clase? Y le dije, usted no tiene que preparar nada para esa clase. Preparar es una bobada lo que tiene que preparar. Usted es ingeniero, mecánico y ya está preparado para lo que tiene que dictar ahí. Lo que usted tiene que hacer es prepararse usted para toda la vida. Mantenerse preparado. Mantenerse preparado porque usted no sabe ni qué pregunta le va a hacer el estudiante, ni qué proyecto nuevo vamos a hacer. Pues yo no sé en Humanidades, pero en Ingeniería y Diseño uno podría decir, vamos a diseñar un producto que antes no existía. Exploremos qué cosa nueva podemos hacer. ¿Quién te puede enseñar cuál va a ser la solución? No. Estamos buscando trabajar en lo nuevo, en la incertidumbre de lo nuevo. En Humanidades podría, no sé si uno pueda decir, hombre, hay un campo del saber que estamos en la frontera y le vamos a meter el diente. Y no tenemos casi profesores que nos puedan aportar, nos tenemos que meter y armar la pelea. Lo hicieron todo ese montón de pensadores y de científicos en las ciencias humanas que hay detrás. Lo mencionamos la vez pasada. ¿Quién le explicó a Piaget los experimentos que tenía que hacer con los hijos para mirar a ver cuáles eran los procesos de operaciones concretas y todos los sensoriomotriz? No, él se quedó detallando eso y mirando cómo formalizar esa parte. O lo que decíamos de Vygotsky cuando empezó a desarrollar las teorías sobre la influencia de la historia sobre la modelación del lenguaje y de la cognición. Entonces, vos decís, esa gente estaban solos, no había quien les abriera el camino. Tenían que aprender a prepararse, a ser autodidactas para transitar eso. Pues que una cosa que decía, por ejemplo, el profe, la decisión pasada y que era muy bonita, era que el profesor tampoco tiene por qué saberse las todas. Entonces, el que el profesor también puede estar en el puesto de B, eso no sé. Lo abrigo para la próxima clase y te cuento eso qué. Y también con lo que decía el profe de generar conocimiento y también que decía con anécdotas muy chéveres la sesión pasada, era que si el estudiante quiere indagar de vez que yo quiero ver si esto se puede hacer, que el profesor pueda decirle como hágale y me cuenta o vemos eso a qué llega. Porque también si vos le decís, como es que eso no hace parte del curso o eso no se ve acá, vos lo estigmatizas de como que, ah, bueno, entonces, y se le muere como todo ese de ir más allá y pues lo, como que lo mutilas ahí. Yo, o sea, un poco para que me entiendan un poco como cierto punto de vista es, yo le insisto a los muchachos y les digo, ah, yo no sé cómo, pero todo está conectado. Yo reconozco que tengo una mente muy limitada y no logro ver todo el tejido. Pero yo sospecho que todo está conectado, de alguna manera. Todo, todo íntegro. Y no estoy hablando de nada místico, o sea, yo no tengo religión. O me va a tocar inventarla para poder explicar con mayor profundidad ese argumento. Pero es un poco como decir, hay demasiadas cosas que están sutilmente conectadas que, un poco lo que dice Carlos, si un muchacho hace una pregunta que vos parecieras que no es de tu clase de humanidades, vos por qué no le abrís el espacio a ese tema y decís, hermano, venga, estamos trabajando el tema de cómo escribir, cómo redactar. Es decir, finalmente, antes de redactar, ¿cómo pensar? La escritura es simplemente una tangibilización del proceso cognitivo, ¿cierto? Entonces, si pensás muy claramente, tu escritura va a ser muy clara y muy coherente. Entonces, vámonos para allá, metámonos en ese lugar. Entonces, yo insisto, todo está muy interconectado. Hay maneras, hay gente que sabe explicarlo de manera más sofisticada, pero veamos, por ejemplo, cosas. Vamos a avanzar en este tema de hoy. Estoy hablando de cómo nos relacionamos los individuos, los seres humanos en general. Una primera mirada es el aspecto. Nosotros no tenemos en nuestra cultura el caso, por ejemplo, de Nueva York, que me parece muy interesante. En Nueva York se hablan alrededor de 130 y pico de idiomas, de lenguas. Eso significa que hay al menos una etnia por cada uno de ellos. Entonces, partamos de la base de que en una calle o en distintos lugares de la ciudad te vas a encontrar esa cifra potencial de personas, o en un aula, o en una universidad, o en una institución. ¿Qué pasa nosotros, por ejemplo, aquí en Andrés llega al salón el primer día de clase y encuentra un africano, inclusive de dos o tres lugares distintos de África, para que te dé matices de las variedades étnicas? Un hindú, dos musulmanes, un coreano, un chino, dos japoneses, cinco latinoamericanos, alemanes, británicos, y vos tenés ese collage, y si vos sos un profesor con una cierta sensibilidad decís ¿cómo hablo cuando hablo para que todos esos matices culturales detrás de ese background tan diverso podamos observar algo que sea común para todos, que no quede tan pigmentado por las singularidades de cada cultura? ¿Cierto? Entonces, si vos explicas algo que toque tangencialmente valores, posiblemente levante la mano un musulmán y haga un comentario sobre algo que toca, por ejemplo, el papel de la mujer en la cultura musulmán. Porque vos hablaste como un tipo muy liberal en donde vos consideras que los hombres y las mujeres tienen las mismas oportunidades y los mismos derechos de hacer ciertas cosas, y ellos te van a decir que no. Entonces vos, nosotros no lo sabemos. ¿Sí me entendés? ¿Cómo nos relacionamos por el aspecto? Vos, como profesor latinoamericano, ¿cómo te relacionas con ese montón de apariencias? El tipo conturbante, el moreno que no se le ven ni los ojos porque hasta la parte blanca es medio morena. ¿Cierto? Es decir, son un montón, tienen gestualidades distintas. Se pararán así, el otro te mirará así, o sea, son gestos y cosas. Es muy complejo, es muy complejo los modos de relación. Mire que hablamos de los gestos. Yo hablo, hago mucha, Andrés, vos me has visto que yo hago mucho énfasis sobre el lenguaje. Porque es que pareciera que el docente, es muy fácil hablar, pareciera que es muy fácil que el docente habla durante la clase, en una clase magistral. Y es, a la gente no imagina lo complejo que es, porque cuando vos tenés que hablar, tenés que hacer un hablar inclusivo. Porque tenés que hablarle a las biografías. Moni, yo le he explicado una vez a Moni que nosotros demoramos varias semanas con los estudiantes de primer semestre, conversando con ellos, relacionándonos con ellos, diciendo vos de dónde naciste, cuántos años tenés, dónde estudiaste, esto, lo demás allá. Para poder, más o menos, situarnos frente a cómo administrar la dosis de conocimiento que tenemos que dar. Y Andrés lo argumentaba, que, pues, 35 estudiantes, y Andrés decía, hermano, yo no me puedo dar tres semanas para sentarme a conversarme con ellos y conocerlos. Porque yo estoy usando la metodología de un tipo que llama David Ausubel sobre los conocimientos previos. Saber, más o menos, quién es cada uno y poder pegarme de esa historia de él para jalarla con el tema nuevo que yo estoy poniendo, de manera que él se sincronice y evolucione en su cognición, en el proceso adecuado que yo esperaría que él tuviera. Que él no quede con vacíos y con lagunas de ese proceso, porque muchos profesores dicen, bueno, muchachos, yo supongo que ustedes vieron todo física al bachillerato, ya vieron cálculo uno y ¡buah! Y vos no te imaginas la cantidad de lagunas, inclusive de estudiantes que vieron física al bachillerato y física de primer semestre, de aspectos de la física, que en un colegio dieron más énfasis en un tema, en el otro el otro, porque no es tan homogéneo. O sea, el Ministerio de Educación no puede garantizar que en todos los colegios den el tema en la misma profundidad, con la misma claridad, que los profesores instalen en la USB cerebral de cada ser humano paquete y la información sea homogénea. Entonces, ahí ponemos, mira lo de Piaget, mira el tema que ponemos de asimilación y acomodación. Porque hay muchachos que pueden pensar localmente, mira que tenemos, en algunos casos hay unas paradojas muy hermosas. Hemos tenido muchachos, por ejemplo, de municipios de Antioquia o de otros departamentos. Tienen un conocimiento muy centrado en su geografía. Y hay otros que vienen de municipios con un conocimiento global que a vos te sacan de la ropa. Y vos, ¿y vos conoces a Marroco? Yo le dije, ¿vos conoces el expresionismo abstracto norteamericano? Y el pelado dice, sí, claro. Jackson Pollock, ¿a usted también le gusta el Jackson Pollock, profe? Y uno, ¿ves? Sí, claro, pues por supuesto. Me interesa mucho el arte contemporáneo. Y este pelado es de Entre Ríos o es de cualquier municipio. Que vos le dije, hermano, este pelado, este pelado está conectado con el mundo. Estos aparatos le están diciendo, Entre Ríos está conectado con los museos más importantes del mundo. Con los músicos más novedosos, inclusive de cualquier época. O sea, es muy bonito ver esas dos cosas. Por eso ponemos ahí como, ¿pensamos globalmente o pensamos localmente? Porque esa es una restricción de la relación profesor-estudiante. Es decir, el profesor, que lo dijimos la semana pasada, el profesor es, primero, tiene muchos más años, tiene más cultura, tiene más edad, tiene más bagaje, debe tener una personalidad y más decantado. Debe ser el gran motivador y el gran líder del aprendizaje del estudiante. O sea, es el que lo debe como ayudar a acoger, a inspirar, a acercarlo al lugar del encuentro. Así sea un encuentro forzado, porque también aclaramos que había un encuentro forzado. A Andrés le llegan 35 estudiantes que nada que ver. Le llegó esta muchachita Marcela. y Marcela de pronto resultó que se acordaba de la clase de Andrés y que le pareció muy interesante y que aprendió mucho y que no sé qué. Y se quedó sorprendida porque Andrés dijo, sí, yo sé que usted fue alumna mía. Y usted decía, ah, ¿cómo? Entonces uno dice, ¿hay encuentros? O sea, sí hay encuentros profesor-estudiante. Entonces la pregunta es, ¿cómo se da ese encuentro? ¿Qué tan fructífero es? Entonces, porque lo que hablábamos, y no quiero que me olvide eso, lo que hablábamos de el maestro y el aprendiz. Entre el maestro y el aprendiz hay una construcción humana que puede durar toda la vida. Donde vos te sentís orgulloso del maestro que tuviste. Es decir, ¿quién fue, qué profesores te marcaron? Y vos decís, hombre, yo tuve un profesor, fulano de tal, que era un personaje, la manera como explicaba, no sé, el encanto, la paciencia que nos tenía. O sea, lo que querás decir de ese profesor, ese profesor va a vivir con vos hasta que te muras. Te va a acompañar hasta tu muerte. En cambio hay otros que vos, no sé si es, Sí, como dice Freud, los olvidás precisamente por el rechazo, por el bloqueo emocional que tenés con ellos. No los encontrás en tu memoria. Bueno. ¿Qué pasó? Ya, ah, bueno. Es que yo estoy como muy acelerado, ¿o qué? O la máquina está muy lenta. Es que Carlos está obstruyéndonos allá. Ah, bueno, ahí ponemos, bueno, esto es una mañezada. Esto es una mañezada. Pues como cosas, ¿cómo aprendemos? Los niños aprendemos por imitación, las primeras semanas de nacidos, bueno, toda esa cosa. Ah, una cuchara ahí que yo quería meter ahí. Con lo que dijo el profe, pues sino que yo esta, la semana pasada leí una cosa muy interesante, pues que decía que la, digamos, pues la frase es como muy cliché, que dice como que la gente, entre comillas, exitosa en la vida, es la que elige el aprendizaje sobre el entretenimiento. Pero después llegan y dicen, y es que ellos ven aprender como algo entretenido. Entonces, también como conectando con, pues con lo que dice, ha dicho el profe, es que algo que él dice muy particular, pero que es como muy desgastante humanamente, es que hacer que cada persona haga clic con eso que vos estás como mostrándoles, porque si no hace clic va, pues como va a quedar a la deriva. Entonces, al menos si vos tenés, aunque tampoco la idea es como motivar gente para que se choque ahí con el universo, porque sí, pero si vos, digamos que lo sabes como medio hierbo, es como que le das esa patadita y él se va por allá. Ahorita estaba con estos muchachos, que vamos para Nueva York con ellos a visitar pues una universidad y ellos están desarrollando unos empaques. Y yo les estaba diciendo que muchos de los diseños de los empaques eran, nosotros estamos tratando de diseñar para los millennials, hay un grupo ahí, y hemos estado dedicados a estudiar ese público y esas características de esa edad y ellos estaban diseñando mucho para ellos. Es que a mí me gustaría que esto tuviera este, y les dije, oígase hablando, a mí me gustaría que esto tuviera esto, usted está diseñando para usted o para otro. Porque les decía yo, vaya, vea a Nueva York, vamos a hablar con unos profesores de una universidad de las más prestigiosas del mundo, es una universidad que nació en 1887. Heredera de la Bauhaus, tiene, o sea, en lista de espera puede tener los profesores más talentosos del mundo mandando hojas de vida para que los reciban y hay un staff muy selecto. El dueño, el fundador de la universidad era socio de Rockefeller. Calcule un poco como, o sea, y ellos se repartieron, entonces se repartieron. Entonces, este dijo, yo me quedo con Brooklyn y usted queda con Manhattan. Y Rockefeller se quedó con nueve hectáreas en el corazón de Manhattan. Que no es nada despreciable esa cifra, toda construida, porque todos los edificios que hay en esas nueve hectáreas le pertenecen a la fundación Rockefeller. Entonces, vos decís, mire, ahí está el almacén de Lego, cuánto paga Lego por el local. Y siga, y coja el Rockefeller, y todas las oficinas le pagan arriendo. O sea, todos esos noventa mil metros cuadrados le pagan a usted permanentemente por eso. Entonces, yo les decía, y esta institución es una institución que nació solo para educar mujeres en 1887. Para capacitarlas por, precisamente por, seguramente, mira lo bonito de Nueva York, en esa época, a final del siglo XIX, la conciencia de que no había un espacio educativo para la mujer. No había. Entonces, dices, pues, no nacimos al mismo tiempo, o sea, nosotros nacimos primero y ustedes son más recientes. ¿Cierto? Entonces, apenas están, se están desempacando. Eso es una cosa loquísima, es un medio enfermizo. ¿Sí me entendés? Entonces, como que en ese tipo de cosas yo veía a los estudiantes que no están dimensionándoles de Pratt. Salió el arquitecto que llama William Van Allen, que diseñó el edificio Chrysler. Y posiblemente el edificio Chrysler de Nueva York sea el edificio más emblemático de Manhattan. Es muy bonito el Empire State, o son muy bellos otros edificios que haya. Pero ese, ¿cuál? Las Torres Gemelas. Vos podés hacer una lista de edificios, y hay unos que ya no existen, había uno del dueño de Singer, de máquinas de coser Singer, y lo demolieron hace muchos años. Y edificios bellísimos, pero ese edificio, con esas gárgolas de unas águilas hermosas en acero inoxidable, ese edificio siempre aparece en las imágenes de la ciudad, en el skyline de Nueva York. Y yo te dije, ese muchacho salió allá, Donna Karan salió allá, un montón de personajes importantes del diseño salieron de allá. Yo le decía a estos pelados, usted camina por Nueva York y usted no puede... Vea, hay una cosa hermosa, cuando usted va para la biblioteca pública de Nueva York, en las aceras, hay unas, en el piso, hay unas placas con textos de las obras de los escritores más importantes que están en esa biblioteca. De Chesterton, de Yates, del uno, del otro, Whitman, no sé qué. Y vos vas caminando por la acera, vos no podés caminar, vos no podés caminar, o sea, vos no podés caminar como si no pasara nada, vos tenés que parar, leer, caminar, parar, leer, porque hay algo que usted está diciendo, vea mi amor, yo estoy allá al fondo, ¿cierto? Entonces les decía, esa sensibilidad en aprender viajando y experimentando el mundo, usted no puede pasar por cualquier parte sin detenerse. La vida, la vida son los detalles, son los detalles. Y ahí está el aprendizaje, uno aprende por pedacitos chiquiticos. ¿Cómo aprenderemos? Entonces yo les ponía, les ponía este caso. Andrés va a nacer en el 2030. En el 2045, ¿cómo va a aprender? Cuando tenga 15 años. En el 2030, ¿qué tecnologías habrá en el 2030 si nos desfestamos con estas bobadas que hay ahora? Calcular en el 2030 lo que puede haber. Y en el 2045, él va a estar de 15 años. Entonces uno dice, ¿será que él va a estar caminando por un montón de lugares del mundo? Va a estar, es un nómada. Sabe tres o cuatro idiomas. Aprende porque los colegios y las universidades tienen unos convenios de locos y los sistemas de logística, transporte se va con voz y con las mercancías y lleva cosas y lleva personas. Y la globalización se volvió una cosa así. Los sistemas de transporte, o sea, el Concord. Es una nostalgia que nada que ver. O sea, usted ya llegó a Nueva York en hora y media. O sea, pueden pasar unas cosas que vos decís impensables. Entonces, somos individualistas pero vamos a trabajar en equipo. ¿Y cómo trabajamos en equipo? Podemos estar recibiendo clases con 20 estudiantes de 20 países distintos, simultáneamente. Contraductores en línea. O sea, el pelado habla en coreano y vos entendés en el idioma que vos sepas. Y ya. O sea, inmediatamente el micrófono entra a un procesador de voz y tanto, te lo tira en... Ya existe, me imagino. Sí. Bueno, o sea, no estoy inventando nada nuevo. ¿Ya hay aplicaciones y todo con eso? Bueno, entonces, pero ya se vuelve normal. O sea, ya es una cosa de todos los días. Entonces, uno diría, ¿cómo vamos a aprender los estudiantes y los profesores? Entonces, la pregunta es, si vamos a formar autodidactas, ¿qué pasa si los autodidactas se vuelven más autodidactas más temprano? Entonces, ¿cuál es el rol de nosotros? Vamos a transmitir información. Vamos a crear contenidos y estrategias. Vamos a diseñar modos de decir, vea, ¿sabes qué? Yo soy un profesor que yo presento un plan de trabajo. Vamos a hacer esto. Vamos a trabajar con unas empresas. Vamos a visitar esto. Vamos a hacer un recorrido por Sudamérica en varias instituciones. Vamos a mirar, por ejemplo, cómo están los paneles solares en Atacama. Y vamos a hacer unos experimentos. Y estamos hablando de niños de 12 años. Que en estos días veía unos videos hermosos de una niña de 12 años que están haciendo aplicaciones. Las profesoras decían con ellas hacer apps. Y organizan todo, bajan de internet un montón de contenidos. Y ellas desarrollan una aplicación. Chiquiticas. Que ahora dicen, muy difícil, pero ya la estamos haciendo y ya estamos vendiéndola. Pues, están consiguiendo plata con la aplicación. Entonces, hay un montón de cosas loquísimas. Esto es como para echarle como más combustible al problema. Y es el presente que nos dice, China y Oriente tiene 4.500 millones de personas. Que están hoy logrando un poder tecnológico y financiero que nosotros no nos alcanzamos a imaginar. Yo ahí tengo una pregunta medio rara con lo que vos decís. Y es cuando, digamos, en ese momento en el que, digamos, ese rol docente lo único que tiene es como una experiencia para brindar. Pues, porque obviamente él ya ha hecho un proceso de ser autodidacta y buscar como qué le gusta y con qué es a fin. ¿Qué pasa si ese aprendiz no quiere esa experiencia? No. Lo que te decía ahí, cuando, en la diapositiva, por allá, cuando te digo, él, los muchachos van a ser muy autónomos. Porque vos vas a tener acceso a toda la información. O sea, ya el profesor no te va a transmitir nada. Ya la información está ahí. Mira, por ejemplo, son individualistas. Individualistas que sabemos trabajar en equipo en temas de nuestro interés. O sea, a mí no me enseñan cosas que no me gusta aprender. Yo aprendo lo que me interesa aprender. Y yo hago las conexiones que me da la gana hacer. Punto. Como cuando los... Comparen, por ejemplo, a los hijos o a los jóvenes cuando están aprendiendo cosas de música. Los papás se meten en el tema de que vos aprendés sobre rap, sobre jazz, sobre cualquier estilo musical. No. Los papás no se meten en eso. Vos escuchás la música que a vos te da la gana de escuchar. Además, tener audífonos para que te den esa confidencialidad. ¿Cierto? Va a pasar con la educación exactamente lo mismo. Nadie se va a poder meter en tu sistema de aprendizaje. Vos vas a aprender lo que a vos te interesa aprender. No va a haber una uniformidad del aprendizaje. Porque va a haber una educación más centrada en el talento. En las capacidades y las habilidades que vos tenés como ser humano. Y esas habilidades se van a potenciar desde que se detecten. Mientras más temprano se detecten, mejor. Más rápido vas a lograr cosas. Vas a poder ser un emprendedor desde los 15 años. Vas a poder ser un estudiante para toda la vida porque vas a tener accesibilidad a todo eso. Vas a ser un viajero. Vas a ser una persona comprometida con el tema ambiental. Vas a aprovechar, si estás en una empresa o en cualquier parte. A FIT, por ejemplo, le va a tocar decir, hermano, un plus de A FIT son los acuerdos internacionales que tenemos. Montes en este barco virtual y usted táquete. Porque no tienen que pagar matrícula. Los estudiantes no tienen que pagar matrícula en otro país. Entonces, entre A FIT hay que pagar porque imagino que el capitalismo de alguna manera va a sobrevivir algún tiempo. Y entonces ese tipo de modus operandi se van a desarrollar unas cosas completamente nuevas. Yo creo que, o sea, estoy aventurándome a decir cosas, pero creo que el futuro va a ser mucho más lleno de circunstancias excepcionales de las que en este momento yo podría imaginar. Yo creo que los... A ver, te lo voy a poner de esta manera. Mira, los jóvenes, cuando yo era joven, no teníamos tanta oportunidad de toma de decisiones a los 18 o 20 años cuando salíamos del bachillerato. Ahora los jóvenes, o sea, inclusive los niños, muchos muchachos en bachillerato ya le pueden decir a los papás, quiero estudiar en este colegio o no quiero estudiar en este colegio, quiero hacer tareas o no quiero hacer tareas, quiero estudiar en esta universidad o no quiero estudiar en esta universidad, quiero viajar en vacaciones a tal parte o no quiero viajar en vacaciones. Y los papás están muy, bueno, no, listo, si no querés, pues no querés. O sea, la juventud ha logrado ganar unos espacios de autonomía y libertad mucho mayor. Entonces, y eso va a seguir, eso va a seguir para abajo, eso va a seguir para abajo, eso no, yo no creo que haya pues como muchos fenómenos raros que detengan esa cosa. Ya, ¿qué hora es? ¿Ya tenemos que parar? No, no, no. Son las 5. El problema se tenía que ir un poquito más temprano. Ah, bueno, no faltaba más. Estés muy bien. Gracias, profesor. Colombia tiene el 28% de la población en pobreza, o sea, el 30% de la población. En la cobertura versus la calidad en salud, puesto 57 en educación de 72. 2.7 millones de analfabetas, inseguridad, violencia, corrupción, contrabando, costosa financiación de la infraestructura, impunidad y la institución de la justicia, atrasos científicos. O sea, nada que no podamos hacer, ¿cierto? Tenemos un montón de oportunidades, pues, viste desde otro ángulo. Tenemos un país por hacer. El presente que nos dice, hombre, nos dice un montón de cosas. Nos dice un montón de cosas. Que vale la pena que las analicemos. Porque yo, por ejemplo, hablo de multilingüismo. Porque es que nosotros somos, en América Latina, nuestro socio más cercano es Brasil. Y vos y yo hablamos portugués. Yo leo portugués. Yo leo portugués. Y eso me hace un ser humano excepcional. No, me hace más excepcional si dominara mucho mejor el inglés. Que lo dominó, pues, en un 74%, pues. ¿Sí me entiendes? Si lo dominara en un 100%, ya la cosa sería... Y si dominara, además, el alemán o el francés o el mandarín, las posibilidades mías de muchas otras cosas serían mucho mayores. Entonces, creo que el asunto tiene que ver como con que nosotros, como cultura, estamos haciéndonos muy pasito. Estamos trabajando muy lento frente a lograr unas metas y unos resultados que deberían realmente ser más grandes. Aquí, no sé si valga la pena que veamos un pedacito, o se los dejo para que cada uno después lo mire con calma. Porque, por ejemplo, les voy a mencionar. Cada uno de ellos toca temas distintos sobre el aprendizaje. Por ejemplo, el de la mitad, diseñando una universidad para el nuevo milenio, es muy especial. Es un hombre ya veterano que hace unas reflexiones sobre... Él es un astrofísico. Y él dice, hombre, yo creo que las universidades del futuro, de este milenio, deberían tener un enfoque de los primeros dos o tres años de formación multidisciplinar científica, de base científica y ciencias humanas y sociales. Pero desde el punto de vista científico, no muy coloquial, no de entretenimiento. Vamos a mirar con más rigor eso. Y después de los dos o tres años, hermano, ahora sí, vuele, ¿qué quiere? Electivas, opcionales, venga, pa, siga para arriba. Como hagamos un ejercicio de pulir tu estructura cognitiva. Y mira todos los posibles horizontes de la química, la biología, la programación, millones de cosas, y después eche para arriba y vea otras oportunidades. Entonces, hay cosas por hacer. Estos son los amigos nuestros, los que nos ponen las reglas de juego. Colombia está intentando entrar a la OECD, ¿cierto? La PISA es el que nos mide en ese escalafón en el que estamos de 57 entre los 72. Las Naciones Unidas nos está poniendo también unas metas. Ellos son los que avalan este ranking. Y los que ponen un poco como, ¿dónde deberíamos estar? Entonces, vos decís, ¿Esa es PISA? Esa es la del 2017. Entonces, vos decís, Finlandia está de primero y Finlandia eliminó las asignaturas. Trabajan por tópicos, trabajan por proyectos, aprendizados en proyectos. Los estudiantes escogen temas que les interesen y los conectan con tópicos que... Hombre, estoy estudiando estadística, pero lo quiero conectar, por ejemplo, con los pájaros en el Valle de Urrá o la migración de las aves. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el tema que les interesa. No es simplemente estudiar estadística en un salón encerrado y mirar el modelo matemático de la campana de Gauss o cualquier cosa, sino ir más lejos. Entonces, pero es muy simpático. Finlandia está ahí. Japón tiene un modelo completamente distinto al finlandés. Es una cultura muy disciplinada. Es gente que tiene que terminar de estudiar y se van para los extracurriculares. Tienen el Kumon, que es un modelo de enseñanza de la matemática muy teso. Artes marciales, estudios de música, o sea, usted va para violino, usted va para piano, usted va para tal cosa. Y los van segmentando y los van poniendo como en unas cosas. Entonces, aquí esto nos tiene que enseñar algo a nosotros. Porque son países que tienen un rigor disciplinar muy distinto al nuestro. Y veámoslo más en detalle. Mire, por ejemplo, el modelo japonés es inspirado en el modelo alemán y el norteamericano. El modelo alemán sabemos que viene de nuestro querido amigo el naturalista, el hermano del naturalista. Ya me olvido. El que vino aquí con, sí, el que vino con, de la época del sabio Caldas. ¿Cómo es que se llama? Ah. Humboldt. Humboldt, el hermano de Humboldt. Fue el que diseñó el modelo de educación en Alemania. Que es un poco ese modelo en el que te miden por capacidades y por habilidades. Entonces, vos no decís, ah, es que yo quiero estudiar en AFIT, en la universidad. No, usted, hermano, vamos a mirar usted qué sabe y de qué es capaz. Entonces, entró y dio unas materias de esto y esto y esto. Y le dio para entrar a la tecnología. Entonces, se quedó en la tecnología. Le dio para pasar a la universidad. Pasó a la universidad. Perdió las de la universidad bajo la tecnología. Entonces, o se queda en la técnica, en la tecnología o en la profesional. Pero usted tiene que estar en un nivel intelectual que dé para eso. Inclusive, decían, los PhDs son personas que efectivamente son personas muy talentosas en lo intelectual. No ganan, o sea, inclusive muchas veces ganan más gente que maneja asuntos técnicos y tecnológicos que el mismo PhD. No es un asunto de estatus como nosotros, o sea, como que nosotros el PhD es una persona que tiene una cosa, digamos, un aval económico distinto. Ellos lo hacen como por su talento, sus motivaciones intelectuales lo llevan a ese lugar. Mira qué tan bonito en Japón. De los cero a los ocho años, ellos trabajan solamente en valores. En el respeto a las personas, en la amabilidad con la naturaleza y con los animales. Aprenden a ser generosos, compasivos, empáticos. O sea, ellos no ven ni siquiera... De hecho, hay unos videos muy hermosos en un preescolar. Ustedes conocen lo que hace un cuchillo de cerámica, ¿cierto? Han cortado un tomate con un cuchillo de cerámica. En el preescolar, con esos cuchillos les enseñan a partir verduras. Y tienen cuatro o cinco años. Entonces, imagínense cómo es la educación y la disciplina que les dan. Porque son unas pulguitas y ellos son sentaditos juiciosos, cortando, cortando, cortando. Y no se cortan. Nosotros, ¿qué mamá en su sano juicio o papá le prestaría un cuchillo de cerámica a su hijo en Colombia? ¿Hasta qué edad se lo prestaría? ¿A los 18, a los 20? ¿A los qué? A mi hermano se le dirán a los 10 años. ¿A los 7? 10. 10. Le dijeron, ahora sí puedes usarlo. ¿Por qué le gusta la cocina? Una familia de avanzada. Pero la mayoría no va a... Porque es que es... O sea, si vos tenés aquí un cuerito que se te levantó, vos puedes coger con ese cuchillo y hacer así. Y las 40 células que había ahí se desaparecieron. Pues hacen bisturís quirúrgicos con ese material. O sea, que calcula la profundidad de lo que estamos hablando. Yo tengo una pregunta, profe. Dale. Empezando a conectar este tema cultural, ¿cierto? O sea, de una nación como Japón, que es tan diferente a la nuestra, con unos resultados de evaluación estandarizada, como es PISA, que también nos habla de algo. Y con... Sin hacer juicios de valor de que si estamos de acuerdo o no con las pruebas PISA. De acuerdo, de acuerdo. No, traigo la estandarizada como por decir qué es estandarizada, pero no va a ser ningún juicio de valor. Entonces, Japón como cultura, evaluación PISA y el tema que nos atañe, que es el tema de la relación profesor-estudiante. ¿Usted piensa que es la cultura la que, en este caso japonesa, si se puede hablar de cultura japonesa, no sé si eso sea válido. Se puede hablar de cultura japonesa. ¿Se puede hablar de que es la cultura la que define cómo se da, entonces, el modelo educativo y, por lo tanto, la relación estudiante? ¿O es el modelo educativo y la educación como tema, pues, con la relación profesor-estudiante o las relaciones que se dan allí, las que deberían empezar a moldear las culturas hacia un lugar? ¿Qué es lo que influencia qué? Es lo que te decía ahora. Yo, o sea, tengo un pensamiento en el que, si tú tienes un pensamiento más sofisticado que el mío y me demuestras que no todas las cosas están conectadas, yo me cambio. O sea, yo puedo ser el voltearepas, más voltearepas de Medellín, no tengo ningún problema. Yo no tengo fidelidad. Para mí no existe la fidelidad. O sea, si yo amanecí musulmán, mañana puedo volverme budista y dentro de cuatro días, no sé, de la yihad islámica, pues, no sé, no hay problema. Va a depender de cómo amanecí ese día. Pero estoy completamente convencido que ese tejido educativo tiene conectividad con el tejido cultural. Porque, mira, por ejemplo, lo que dice abajo. En la escuela japonesa, los estudiantes tienen que limpiar los salones, las cafeterías y aún los baños. Todo por ellos mismos. ¿Eso qué te dice? En Japón hay un respeto por la autoridad. Cuando yo estuve en China, yo en esa época... Y por el aseo. Y por el aseo, claro. Ellos tienen una asepsia. A ellos les parece horrible. Mira que cuando hay personas que tienen un resfriado, un principio de gripa, se ponen tapabocas, se montan en el metro, no se dan la mano. No se dan la mano. O sea, eso es una cosa... Más bien se saludan así. Por eso es una cosa que en Occidente es completamente distinto. En China, por ejemplo, yo me fui y en esa época me había dejado la barba. Y estaba con la barba blanca y el pelo largo blanco. Yo llegué, o sea, yo caminaba y la gente me veía y me hacían corrillo, se abrían, me abrían las puertas, me saludaban. Yo, una vez, por ejemplo, estaban la gente ahí caminando y yo, venga, yo les tomo una foto. Y me tiré al suelo, tomé una foto. Ah, no, ¿qué pasó que Juan Diego Ramos se tiró al suelo a tomar una foto de todos los chinitos que estaban al lado tomándome fotos a mí en el suelo? Yo miré y todos, todos allá... Y yo vi 20 personas o 25 personas tomándome fotos a mí. Y yo decía, esto qué tan curioso. Y me atendían primero. O sea, allá, las canas en Japón, Corea y China, las canas son primero. Primero. Y me lo habían advertido. En el Instituto Confucio me dijeron, usted no sabe lo que es el respeto por los mayores allá. Y usted va con esa imagen. Van a pensar, este señor es una eminencia. Con ese pelo y una barba tiene que ser una... Además porque ellos valoran mucho esa sabiduría de los años. Entonces, yo pienso que eso tiene que conectar mucho porque yo pienso que nosotros hemos perdido el respeto por los ancianos. El respeto por los mayores. El respeto por el otro. O sea, para no entrar en una discusión muy, muy, muy coloquial. Vea otro... Veamos otra cosa. En Dinamarca no hay calificaciones, hay evaluaciones. Evaluaciones. Te quedan con la evaluación. ¿Y qué pasa en vos? A medida que vos cojas esa evaluación, vos tenés que hacerte consciente de que vos tenés cosas que revisar. No te van a decir, usted tiene que volver a repetir. No, usted siga para adelante, tranquilo. Pero esto va a tener consecuencias en su vida profesional. Porque esas evaluaciones van a quedar públicas. Los empresarios van a poder mirar, ese fue tu desempeño histórico o cualitativo. No es que sacaste tres o dos o uno o cinco, eso no dice nada. Entonces, ahí hay una cosa muy especial. El profesor acompaña a los estudiantes en las etapas de crecimiento. O sea, vos los tenés como si vos dijeras, están conmigo en el primer semestre y empezamos a aprender a escribir, hermano. Nos vamos para el segundo semestre y mejoramos la escritura. Porque ya te conozco cómo escribís, vos cuáles son tus... Y sigo para arriba y llego a un nivel en el que ya te dejo con la competencia en un nivel alto. Te suelto y vuelvo al primer semestre y arranco con otro grupo. Entonces, es una relación de fidelidad y de acompañamiento casi medieval, como lo que hablamos del maestro aprendiz. Vos te quedas cuatro o cinco semestres con un grupo de estudiantes. Eso es increíble. Porque el conocimiento de tú a tú se vuelve humano, se vuelve esotérico. En el sentido de que es un conocimiento que vos sabes del otro, pero vos no lo podés explicitarlo. El conocimiento es, vos me puedes enseñar a programar. Yo puedo aprender a programar de... Si vos me ayudas. Sí. Bueno, ese conocimiento es exotérico. O sea, ¿por qué? Porque él puede sacar ese conocimiento y me lo pone en la mesa y yo lo aprendo. Pero ese conocimiento de él cuánto sabe del otro, cómo escribe cuando escribe y cuáles son esos matices del lenguaje. Por ejemplo, uno diría, me acuerdo, Porfirio Arbajacopti usa unas palabras hermosas en esos poemas de él, un divagos. Entonces, uno dice, esas palabras, ¿esas palabras de dónde las sacó? Esas palabras las sacó del lenguaje, pero nosotros no las usamos. Pero si él conoce cómo escribe el hablar del otro, porque de pronto es una persona de Bogotá, es un tipo de macondo, nació donde García Márquez y tiene toda esa maraña de retórica y de poética. Entonces, él sabe cómo sacarle provecho a ese escritor. Entonces, hay un montón de cosas muy especiales. Corea del Sur. Mira lo que dice aquí, qué tan bonito, Moni. Mira lo que dice ahí en la mitad. Ética confuciana familiar y social. La ética confuciana es una conducta china, coreana y japonesa. O sea, todos los países que tengan la influencia de Confucio tienen esa filosofía de responder a una cierta, ya es cultural, ya no es, o sea, es la familia, es la mamá la que le pasa a la hija y al hijo esa educación, pues los papás. En el colegio la van a encontrar, el Estado lo tiene, el Estado lo tiene. Si fuéramos al budismo, las castas hindúes van a hacer la misma cosa y te van a decir, usted no tiene acceso a la educación porque usted está en la casta de los obreros o de los carpinteros o de los zapateros, usted no va a tener sino una educación técnica y no va a poder pasar ahí. Y usted no tiene acceso a estudiar, por ejemplo, programación, que los hindúes son tremendos en esa parte. Entonces, vos decís, eso es, eso de dónde deriva, eso deriva de un modelo social, cultural. Entonces, no tiene más remedio, es así, punto. La pregunta la hago para situarnos ahora en el caso colombiano. Entonces, vayamos para allá, venga que ya vamos para Colombia. Entonces, vea otras cosas. Todas las escuelas de educación primaria y secundaria de Corea del Sur se han publicado privadas, siguen el mismo currículo nacional y utilizan los mismos libros de texto. Pero es que ustedes tienen que entender la biografía de Corea. Acuérdense, en 1950 al 53, la guerra de Corea, sube un tipo que se llama, creo que se llama Lee Jung-hee. Y él es un militar, entra de presidente de Corea en el año 59 y se queda hasta el 79, que lo matan. Pero él es un militar así. Y él dice, ¿usted sabe hacer qué? Arreglar carreteras y vías. Listo, venga para acá. Vamos a trazar, usted me va a ayudar a trazar todas las nuevas vías de Corea. Vos trabajas en, tenés una empresa de automóviles, entonces usted se va a encargar de montar un centro de capacitación para manufactura automotriz. Y el Estado le va a ayudar a financiar su empresa y sus cosas. Lo hace con Daewoo, lo hace con Hyundai, lo hace con Kia, lo hace con todas esas empresas coreanas. Y el tipo, o sea, es un, es una mentalidad muy rara porque es un capitalista, es un poco como el presidente de Singapur. Es un capitalista que matan a los corruptos, pero los elimina. O sea, no es que los reeduca, no los resocializa, los mata. A la gente que está en la calle le dicen, usted tiene dos opciones o tres opciones. O se va a estudiar o se va a trabajar. O sea, para la cárcel. Y impone un régimen muy duro, pero impone una cultura, que hoy es Corea del Sur. Hoy es Corea del Sur. El once país, el onceavo país más rico del mundo, hoy. Con un nivel de bienestar social equitativo. Porque no, o sea, distribución de la riqueza. Distribución de la riqueza. Una sociedad del bienestar. Al estilo escandinavo. Es como un socialismo del siglo XXI. Entonces, si vos entendés eso, entendés que eso modeló la educación. Y ellos los ponen a estudiar inglés. Ellos tienen que saber. Me acuerdo que hay estudiantes que han estado con ellos en varios países del mundo. Y me dicen, vea, esos tipos doblan la ropa impecable. Juan, en la pieza eran los más organizados. Lavaban los trastes una vez. Comían, organizaban todo. Se iban para clases de piano, de música. Se levantaban para hacer ejercicio, arte marcial. Es una sociedad oriental. De una disciplina y de un estoicismo que nosotros no conocemos. Y me recuerda Grecia. Grecia. Cuando vos miras la Grecia, de la gente que tenía que hacer en las Olimpiadas. El griego hacía deporte. Estudiaba retórica para mantener su... Estudiaba filosofía. Estaban en la armada. O sea, eran soldados, eran estrategos. Entonces, vos ves una sociedad en la que había un montón de personas entrenadas en un montón de cosas. Entonces, nosotros vivimos... O sea, yo me miro, Moni. Yo me miro, Juan Diego Ramos. Me miro como... Cómo nací, cómo crecí. Como si fuera hijo de un par de campesinos. Me puedo pasar el potrero. Hago lo que me da la gana. Si quiero montar en bicleta, monto. Si no quiero nada, no hago nada. O sea, creo que somos una sociedad como... Como el abandono. Como dejando que las cosas sucedan así al azar. O sea, el contrabando. Sí, sabemos que el hueco está lleno de productos que entran por contrabando, por una cosa o por la otra. Los narcotraficantes ya no traen dólares. Compran mercancías en los principales países del mundo y entran mercancías a Colombia. Inclusive entran sorgo, entran trigo. Entran... O sea, entran productos oficiales. Entran productos oficiales. Y limpian la plata aquí, pulpita. Entonces vos decís... Eso lo sabe desde Santos, todos los ministros, todo el Senado, todo el Congreso. Hasta la gente que cuida, los vigilantes del hueco deben saber eso. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, entonces, a lo que yo voy es... Tiene que haber un tejido... Tiene que haber, Moni, un tejido cultural que soporta eso. Porque es que hay unas cosas muy raras. Vea, por ejemplo, el caso de Israel. En Israel, ahí lo dicen. Mira lo que dice este tipo. Se llama Andreas Seicher. Es el director de Educación y Habilidades Asesor Especial en Políticas de Educación. Secretario General de la OECD. Y mira lo que dice. Ellos no tienen más talento que otros países. Dice él. Yo no estoy seguro. Porque los judíos, lo decíamos ahora, ellos viven en todas partes del mundo. En todas partes del mundo. Es una comunidad con un sentido de cooperación. Y dicen que los judíos, americanos y europeos, dieron todo el dinero que fuera necesario para crear el Estado de Israel. Y dotarlos con las armas más brutales del mundo. El mirage que nosotros usamos aquí. Mucha de esa tecnología del mirage venía de los israelíes. Son expertos en computación. Juan Guillermo Lalinde muchas veces va a Israel a congresos y eventos donde hacen... Son expertos en seguridad. Son expertos en seguridad internacional y en millones de cosas que tienen que ver con informática. O sea, vos decís, ellos tienen que tener una cohesión cultural que hacen que ellos tengan unas ventajas superiores. Incluso, vos decís, músicos judíos de los mejores del mundo. Físicos y premios Nobel judíos creo que son los más... Los judíos creo que son los que más premios Nobel tienen en toda la historia del premio Nobel. Entonces, vos decís, sí serán tan comunes y corrientes como cualquiera. Pero ellos piensan... Yo pienso que su secreto es que ellos saben cómo tomar ventaja del talento mejor que otros. Entonces, vos decís, ¿qué es tomar ventaja del talento, Moni? Vos y yo lo hablamos en estos días. Los profesores trabajamos con el talento de los estudiantes. Hacemos un test de talentos. Hacemos exámenes para identificar el talento y potenciar esos talentos hacia las competencias de los muchachos con habilidades, destrezas, capacidades. Y apoyarlos en eso, en lo que nacieron buenos y en lo que a lo mejor no los han apoyado. Y podemos darles bastantes herramientas para que sean mejores. Mira una cosa muy bella. Israel es una cultura altamente tolerante al pensar fuera de la caja. O sea que son muy tolerantes a pensar distinto. Entonces, uno dice, en Colombia somos tolerantes para pensar distinto. O castramos a las personas. Ah, eso no se puede hacer, eso tal cosa, eso no es bien visto. Entonces, no sé. Ahí te dejo pues esta perlita para que mires. Y mira, por ejemplo, en Singapur. Singapur desarrollaron un método para aprender matemáticas de manera diferente porque su comunidad no estaba bien, muy, muy, estaba muy preparada para los sistemas occidentales tradicionales. Y el método Singapur lo usan en un montón de países del mundo con un éxito extraordinario. Y es, hacen objetos para estudiar matemáticas. Entonces, el profesor, en Inglaterra, por ejemplo, hay un ejemplo muy bonito. Ponen triángulos cuadrados y cosas en la mesa. Entonces, le dicen a los estudiantes, bueno, junte varias de esas figuras. ¿Cuántos lados hay? Calculemos el área de esos sabiendo el área del cuadrado y el área del triángulo. A ver, exploren a ver y sacamos. Pero todo es a partir de preguntas. Bueno, ¿y usted qué opina? ¿Cuántos lados cree que tiene? ¿Y cuánta área realmente cree es? Tienen diez minutos para pensar, vuelvo. Y el profesor no explica cosas sino muy puntuales. El área se hace así, esto se hace así. Pero exploren, miren, analicen, discutan, métasen en un problema. Mira, este es otro ejemplo que yo sé que no te gusta, Moni, porque este es el clásico presidente que todavía creo que murió hace poco. ¿Y ha ganado? Cierto, él murió, él murió hace poco. Mató a los políticos corruptos, a los narcotraficantes, pero ¡pam! Y a los ladrones, a todo el mundo. O sea, puso todos los jueces que había, les dijo, bueno, señor, ustedes van a revisar quiénes están haciendo las cosas mal y o los arreglan o los pasan para el papayo y ya. Una reforma judicial dedicada a la generación de empleo y la reforma educativa más radical de la que se tenga noticia. O sea, eliminaron toda la referencia de aprendizaje y se fueron a todos los países a traer lo mejor y bilingüe. O sea, todos Singapur, señores, ustedes aprenden todos, todos otro idioma ya, sin concesión. O sea, no vamos a negociar. Es una tiranía muy tenaz, es un modelo tiránico de la educación y de la cultura. Entonces, mira lo que dice este personaje que llama Philip Yeo. Ese es presidente de la Junta de Productividad e Innovación del Desarrollo Económico en Singapur. Ya puse esa frase. La puse, pues, para meterle más candela a esta discusión. Yo creo que a Andrés le va a encantar esa frase. Mira lo que dice. No, yo la había visto más. Sí. Mira, no preparamos especialistas en mitología griega, que a mí me parece fatal. Pues, porque no por la mitología griega, sino por cualquier mitología. O sea, me parece que los humanos debemos tener derecho a conocer la cultura. La geografía de la institución. Claro, pero por favor, los escritores ingleses, no sé, todo lo que vos quieras. Pero ellos se concentraron en tecnología, ciencia y técnica. ¿Para qué? Para generar riqueza. Es una política de flotiva. Sí. Ellos venían en decadencia completa. No, pero es que estaban en la olla. Entonces necesitaban un tema de acción inmediata que cambiara completamente el pensamiento de la gente. Y no había otra forma. Sí. Moni, ¿entramos a Colombia un ratito antes de terminar o qué? Por favor. ¿Qué quieres que hablemos de Colombia? A ver, venga pues. Pues, no, es que mi pregunta y de pronto, no sé si la supe comunicar. No, hagamos una reflexión. Es que no tenemos la respuesta. Para cerrar hoy, efectivamente, y creo que sí vale la pena detenernos un momento en Colombia, es porque a mí me inquieta mucho si hay una relación causal entre la cultura y la educación, así en esa dirección, o entre la educación y la cultura, así en esa dirección. O definitiva, o no se puede simplificar tanto el problema. Tienes toda la razón, sí. Yo ahí quiero meter una cuchara súper grande que a mí me… pues, ahí con lo que dice Juan Diego, de que a uno se le quedan como ciertos maestros. Y yo me acuerdo de una frase muy puntual que yo vi en sociales, como en primero de bachillerato, pues en sexto, y fue con un profesor de sociales que nunca me voy a olvidar. Y él nos hacía la reflexión de que porque ciertas masacres se repiten en los países o ciertas cosas se repiten. Y él nos decía esta frase muy charra y es que un país que no conoce su historia está destinado a volverla a vivir. Pues, y también como con eso que dice Juan Diego, es si uno sabe que ya pasó esa cosa en su país, y es que, digamos, culturalmente eso se da, pero la gente por ignorancia o por lo que sea, lo desconoce, vuelve y recae. Entonces, no sé, lo que hacía. Sí. No, yo, sabes, Carlos, a mí me encantan las intervenciones tuyas porque tienen como mucha… O sea, haces un balance muy bacano entre como esa parte, como esas emociones que te despiertan ciertas ideas, pero las canalizadas de manera muy analítica, pues las planteas como de una manera muy racional. Y creo que ese balance entre lo emocional y lo racional es lo que nos tiene que permitir a nosotros poder avanzar en muchas cosas. Yo tengo un pensamiento, digamos, sobre Colombia, siendo que no voy a ser ministro de educación ni nada de eso, no me interesa. Pero en realidad yo sí me duele como en esa actividad docente que hacemos tan cotidianamente y que vos ves, no solamente con los alumnos que nosotros tenemos en Eafit, porque obviamente reconozco que nosotros los que estamos en Eafit somos altamente privilegiados de tener una población que viene de un nivel cultural muy amplio, vos tenés estudiantes que han venido de los mejores colegios, han tenido una alimentación extraordinaria, han podido viajar y tener una cultura muy amplia. Pero eso es una minoría, eso es un público muy selecto y eso no es una muestra significativa de la realidad. Entonces cuando yo me salgo de ese mundo maravilloso de Eafit y veo esa otra realidad, me quedo como atónito. Porque yo digo, yo llevo 32 años, 33 años en la docencia universitaria y ¿qué ha pasado en 33 años? ¿Qué ha pasado en las presidencias y en los ministerios de educación de 33 años? Yo digo, hermano, yo hubiera querido que en estos 33 años hubiera habido una postura muy agresiva para resolver el problema educativo en Colombia, pero muy agresiva. O sea, muy agresiva es que haya otras áreas de la economía o de lo que sea que se hayan sacrificado. No ha habido individuos que hayan tenido el talante ni la altura intelectual para asumir un liderazgo en decir, vamos a hacer que Colombia salga inmediatamente del analfabetismo, inmediatamente. Y eso debería haber sido en los años 50 o 60. Haber hecho ya una política muy agresiva para sacar a toda esa población campesina y ponerlos y crear escuelas, universidades que no están en el campo. Institutos técnicos y tecnológicos que no están en regiones completamente abandonadas. Que vos decís, pero ¿con qué derecho, por favor, hombre? Es que viendo que Corea se nos pasó, era más pobre que Colombia en los años 50. Era infamemente más pobre. Y este tipo dijo, vamos a poner a este país a marchar y puso a marchar a Corea. O sea, ¿hay que pagar un precio? Sí, hay que pagar un precio. Pero hay que pagar un precio para un montón de generaciones que vienen después. Entonces, nosotros vamos a lograr lo mismo que Corea, pero entonces por las buenas, ¿cuánto nos vamos a demorar? Sí lo vamos a lograr. Uno no lo visualiza, porque no hay un país, no hay como un Estado que tenga como esa mirada. Yo oí el otro día a Bachelet que me parecía una hermosura cuando decía, estamos resolviendo tres problemas cruciales. Ya resolvimos el analfabetismo en Chile. Ya estamos resolviendo el problema de la salud en Chile. Y ya resolvimos el problema de la educación gratuita en Chile, la gratuidad de la educación. Ahí le dejamos el chicharrón a Piñera para que consiga la plata para financiar todo eso. Pero entonces vos decís, si vos con la salud, con la educación y con cualquier otra cosa de infraestructura que tengas, ya con eso sacas un país adelante, pero tenés que poner mano dura. Ahora, pienso que aquí no ha habido, yo creo que, vos lo decías ahora, yo creo que hay que hacer, hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio que nos va a doler porque todos queremos, no, hagámonos pasitos, la democracia, pero cómo así, qué vamos a... Hermano, si hay que sacar de circulación a algunas personas que están haciendo mucho daño al país. Pero es que la justicia de Colombia es vergonzosa. Que vos digas, hay unos de la Corte Suprema de Justicia que se están pasando por la faja y casa por cárcel después de que han hecho unas cosas terribles, ¿cuál era el que decían? Los de 150 mil millones de pesos que se robó y con 2 mil millones ya le daban casa por cárcel y quedaba a paz y salvo. Y vos decís, hombre, yo no creo en este país. O sea, ellos me están mostrando que no tengo por qué creer en el Estado de Derecho. Y van a sacrificar no solamente la educación, van a sacrificar la salud, van a sacrificar el desarrollo y todavía se van a morir de hambre un montón de personas. No hay derecho, no hay derecho que eso pase. No hay derecho que, como lo de Venezuela, que niños estén muriendo porque no hay droga para curarlos, sabiendo que el mundo tiene las vacunas. Entonces, pues decís, entonces, ¿por qué un grupo de políticos se tomaron el gobierno? Y porque en Colombia un grupo de políticos se tomaron el gobierno, entonces vamos a hacer una fiesta, pues, vamos a esperar a que esto se reponga. No, yo creo que hay que poner como las cosas en su sitio. Yo ahí tengo una inquietud y es, pues, también relacionándolo con la cultura, porque hay como, no sé, yo tengo la percepción que el darnos pasitos es como una cultura de la pereza y una cultura de dejarnos, como dejar que las cosas pasen y que otros resuelvan. ¿Por qué existe eso? Es que, es que mira que la racionalidad humana te enseña que vos no tenés que esperar a que las cosas vayan como, viendo a ver cómo se acomodan. Es que vos podés, mira que estos países nos enseñaron que sí se pueden tomar decisiones. Los daneses tomaron decisiones. Alemania tomó decisiones sobre, vamos a adoptar una política de Estado, vamos a desarrollar un modelo tecnológico. Alemania no entregó las tecnologías a China, no las mandó para otros países. Ellos se quedaron con la manufactura, el know-how de las máquinas y de los motores y de todo. Japón no produce acero y es de los fabricantes de acero más importantes del mundo. Importa todo el hierro y lo transforma con valor agregado. Italia no tiene oro y produce las joyas más importantes del mundo. Entonces vos decís, ¿se pueden tomar decisiones? Claro que pueden tomar decisiones, pero ¿quién va a hacerlo? ¿Cuándo lo van a hacer? Y yo pienso que estamos en un Estado en el que no... No hay doliente. No hay doliente, nadie está... O sea, y somos 50 millones de personas. ¿Cuántos hay en Holanda? Son 17 millones de holandeses. 17 millones de mentes enfocadas, concentradas, que se reúnen a conversar y no hablan paja. Hablan de lo que tienen que hablar en tres minutos y concretaron cosas. Por el bienestar de su propia comunidad. Yo creo que nosotros estamos en un limbo. Lo que tú decías, que la cultura afecta a la educación. Es que la educación puede afectar a la cultura, pero es que la educación que nosotros tenemos nunca va a afectar a la cultura. Porque no hay recursos para la educación. No hay un modelo, o sea, no hay un proyecto educativo. No hay una cosa que diga, en 20 años Colombia va a ser el modelo educativo más poderoso y más agresivo de América Latina. No, ahí vamos. Si tenemos plata, vamos haciendo colegios y vamos haciendo esto y lo otro. Fajardo hizo un montón de instituciones educativas. Pero es que el problema no son las instituciones educativas, no la infraestructura. Es que está transformando en la mente. Yo ayer nomás estaba en el preescolar del nieto mío, tiene tres años. Y yo soy un cínico, yo reconozco que soy un cínico. Las niñas que atendían a este muchachito, y yo decía, ¿qué tan preparadas están estas niñas para que estos niños de tres años sean, desde ahora, las mentes más brillantes? Porque los veía y ellas eran mirándolos, unos como, ¡eh, je, je, je! Y yo decía, y este es el futuro de Colombia, Virgen Santísima. Porque no hay un proyecto. Ellos están creciendo al azar. Las niñas están educándolos, pues, o acompañándolos de la manera como a ellas, lo mejor que les enseñaron en alguna educación, donde estudiaron para el preescolar. Pero no hay, no tenemos una visión de educación. Entonces nosotros, nosotros no sabemos para dónde vamos en educación. Y eso es un error imperdonable, imperdonable. Nosotros no sabemos, no tenemos un futuro en el modelo educativo. Lo hace cada institución aisladamente, Moni, tú lo sabes. Eafit, el laboratorio de innovación, está haciendo sola un esfuerzo. ¿Alguien más? ¿Tienes socios a nivel nacional? Ahí vamos. Ah, bueno. Pero... ¿Tienes muchos recursos disponibles para hacer una gran transformación? Ahí vamos. Colombia, por el nuevo país. No, yo quería, pues, y me parece muy importante a propósito, pues, que quede en la mesa hoy esta preocupación. Porque uno cree que en mesas de este tamaño no se pueden generar grandes cambios, pero yo creo que sí. Yo creo que sí porque, como dice un ministro que yo admiro mucho, que es Alejandro Gaviria, de pronto nosotros no somos de la cultura de los grandes proyectos y de las grandes reformas. Colombia, por eso estoy como tan interesada en enlazar el tema cultural con el educativo. Y pareciera que nosotros en Colombia no tenemos esa capacidad de visionar macro proyectos y macro visiones de país, ni en el largo plazo, ni por tamaño, ni nada de eso. Pero entonces, él hace una defensa de lo pequeño y hace una defensa de esto. Entonces, él hace una defensa de cómo en las cosas que se levantan desde la pequeña preocupación de dos, tres, cuatro personas y que empiezan a ser, como ya sabemos, una golondrina no hace verano, pero que de todas maneras empiezan a crear un pequeño impulso ante una preocupación delicadísima que es esta, si puede pasar algo. Entonces, lo que quiero decir es que esto que nos convocó en estas dos sesiones de la relación profesor-estudiante es muy poderoso, así sea en términos de algo aparentemente tan pequeño que es. Usted como profesor, yo como estudiante, ¿qué en esta relación puede generar un cambio? Definitivamente sí. Y aún para mí, me parece que cobra más sentido en una cultura como la colombiana, donde aún nos cuesta tanto la visión a largo plazo, la visión macro, la visión del megaproyecto, nos cuesta mucho, acabamos de ver en esta presentación tan interesante ejemplos que culturalmente nos muestran que si uno quiere generar un cambio grande, pues tiene que hacer grandes cambios justamente de esa visión, pero siento que en nuestro caso, porque obviamente tenemos que situar a Eafit en lo que es el país, en lo que es Colombia y nuestra responsabilidad con la relación profesor-estudiante, siento que nos hace un llamado esto que terminamos de ver en estas dos semanas, a entendernos en Colombia, a entendernos en esta cultura colombiana y cómo la relación profesor-estudiante quizá aquí sea más importante que en cualquier otro lugar del mundo o por lo menos de los ejemplos que vimos, donde ya hay cosas de mucho más alto nivel que esto, que este pequeño círculo que hacemos acá, que ya están impuestas desde la política, que están impuestas desde la intención de Estado, que aquí no tenemos, tenemos que trabajar con esto. Yo te diría, llevamos 200 años prendiendo esas velitas, te aseguro que en 1845 había una profesora muy buena en un colegio, había un señor que se fue a estudiar a Europa y trajo conocimientos y los hizo, o sea, llevamos 200 años haciendo de a poquiticos y yo pienso que por eso nos hemos demorado tanto y nos vamos a demorar tanto, yo pienso que no, por ejemplo, hay países que, el caso de Qatar y muchos otros países que dijeron, vamos a metérsela toda ya, o sea, vamos a cerrar ese gap que lo vamos a poder cerrar de a poquiticos, de a poquiticos en 80 o 150 años, lo vamos a hacer en 10 años o en 20, y se la vamos a meter toda, porque es que, ¿cuántas generaciones van a sufrir ese poquitico, Moni? Yo pienso que, pues con el respeto que le tenemos a Alejandro Gaviria y a todos los pensadores que hay en el país, porque tenemos un país casi lleno de filósofos, incluido yo en ese espacio, pero somos unos filósofos baratos, unos filósofos pobres, unos filósofos de pueblo, pues, es que como cosiaca, pues, hacemos, somos patrimonio del folclor de la educación y yo pienso que con la educación no se puede jugar, con la educación hay que ser serios y responsables y hay que hacer que la educación se resuelva en muy poquito tiempo para que haya un cambio cultural, no esperar que haya un cambio cultural para que haya educación, ese cambio cultural va a tomar 150 años, nosotros somos un país totalmente fragmentados, junta un llanero con un chocuano y un guajiro con un pastuso, ¿cuándo va a haber esa cohesión cultural? Eso, culturalmente tenemos millones de distancias, somos un país de regiones que vamos a, no podemos permanecer en esa región, Nueva York es, por eso ponía el ejemplo de Nueva York, 137 nacionalidades en una sola ciudad que construyen una ciudad agresiva y competitiva y tienen que convivir y comen en el mismo restaurante y manejan las mismas empresas y son de distintas culturas, pero eso lo hicieron así, o sea, lo forzaron, la sociedad hay que forzarla, hay que crear un modelo social y yo pienso que en Colombia no están forzando un modelo social, están dejando que esto, pues como las olas, vayan... Importamos partes de la cultura, aquí se metió mucho el cuento de la cultura norteamericana, del dejar hacer, de que la gente es libre, y eso, aquí copiamos, alguien, un político va a Estados Unidos o Alemania y leen un letrero de velocidad 50, a él no le importa si eso son millas o kilómetros o metros, él viene y copia el mismo letrero, 50, pero aquí es kilómetro, entonces pone 50 kilómetros, pero no tiene un piense sobre el tema, sobre qué está afectando esa imagen y ese mensaje que dice específicamente ese letrero, y yo insistiría mucho en una cosa, para mí hay tres fundamentos esenciales para cambiar el tema en una forma disruptiva, disciplina, disciplina, formación en el ser, en el ser, y educación, pero disruptiva es, aplica lo que tú dices, es aplicarle fuerte, disciplina, completamente, valores, y educación, educación competitiva, educación competitiva, que agregue valor, y eso nos saca rapidito al otro lado. Totalmente de acuerdo. Profe, muchas gracias al profe Andrés, profe me recuerda su nombre. Harold, muchas gracias por haber venido a Carlos, a Catalina, y creo que fueron dos sesiones muy fructíferas las que tuvimos con el profe Juan Diego, de verdad que muchas gracias. No, aquí es pensando entre todos, porque mire que aquí estamos es tratando de echarle candela a esta situación, porque de verdad que sí, hay mucho que pensar. Eso sí que es nuestra responsabilidad de la universidad, echar candela. Pero no, no hay mucho que hacer, hay mucho que hacer, es lo que ya pensamos demasiado, pero que hay que parar de pensar y empezar como a concretar. Exactamente, perfecto. Muy bien. Muy bien. Una buena Semana Santa. Que descansen, que recarguen baterías y lleguen con una mente despejada. Gracias por chutar. El primer video. El primer video. Gracias por ver el video